¿Qué tal a todos? Estamos aquí de vuelta. Empieza el segundo turno, el verdadero horario que hay aquí a partir de las 2 de la mañana en los Mundiales. Nos quedan tres partidos por delante, chicos. Tenemos que dar repaso a tres de los grupos que nos quedan. Nosotros que ahora vamos a ir con Eduard Gaming contra Cloud9. Sabrosón, sabrosón, sabrosón. Bueno, a ver, Eduard Gaming ayer no estuvo sabrosón, pero me entiendes. Cloud9 tampoco, la verdad. Dos equipos que no sé yo si la gente se esperaba que estuviesen con un 0-1. Bueno, en el día de hoy venimos después de la euforia de ese 3-0 de los equipos europeos. Tenemos tres partidazos también por delante con equipos que ni siquiera han debutado todavía en esta fase de grupos del Mundial, como el Topisport contra Agan, que tendremos a continuación. Pero ahora tenemos también al vigente campeón del mundo, que ayer decepcionó. No era una partida que no pudieron hacer nada contra T1, que acaba de perder contra Fanatic. Así que el grupo A puede estar más abierto de lo que parece. Yo creo que no está nada abierto, sinceramente. Si T1 le estompea a Eduard Gaming y Fanatic le estompea a T1, Fanatic pasa primero, ¿no? Esta es la clásica, Norma, ¿no? A ver, puede haber ahí un poquito de disputa por la segunda plaza ante el resto. No me meto tampoco, pero es verdad que es un partido con bastante chicha. No sé cómo esperas tú el resultado de Cloud9 en este grupo. Históricamente es el equipo norteamericano que más lejos ha llegado, pero la verdad que parece tiempos saciagos para NA. Una lectura un poquito pocha en el día de ayer, pero vamos a ver un jugador y, bueno, mejor dicho, un comentarista que conoce también muy bien NA como BB Caster, que más que jugador es un auténtico jugón como estas, Carlos, porque después del día de ayer y hoy también con Evil Geniuses, no creo que muy contento. ¿Qué va? Sí, a mí me da igual. Es que la gente se piensa que por apoyar a NA tú quieres que ganen lo que quieres es un espectáculo. Y el espectáculo lo están dando. Yo no puedo decir otra cosa. O sea, Jugi ayer recita el histórico con el Amu musicidándose. Hoy Vulcan haciendo una actuación de auténtica leyenda con el Tankens. Yo creo que están dando lo que les pedimos, que es espectáculo, porque el Mundial no lo van a ganar, ¿no? Entonces, si no vas a ganar el Mundial, tú ya les pides pasártelo bien. Y por ahora nos lo estamos pasando bien en general con el Mundial, porque está siendo, yo de verdad, el play-in ha sido de los mejores play-ins que he visto y los grupos tienen pinta que van a serlo también. De hecho, pegándole un repaso a los grupos, es que al final son de los grupos más staked que he visto jamás, yo creo, en unos Mundiales. Es que podrías argumentar que el grupo más fácil, entre comillas, es el D, ¿no? Porque está el representante de la, bueno, de la PCS, ¿no? Iba a decir de la vieja LMS, pero es que, bueno, viendo que ya le han ganado a OneHuntZ, no sé qué pensar. Es también el resultado de que tengamos unos play-ins más apretados con equipos de las regiones mayores, que luego acaban en esta fase de grupos principal, tiene más mérito, ¿no? Llegar ahora a los play-ins, y es algo que Cloud9 históricamente sí que ha conseguido en multitud de ocasiones. Tienen derecho al jugador que más veces ha clasificado de forma consecutiva al torneo, como es Jensen, con ocho apariciones consecutivas. Pero ya decimos que ayer tuvieron una lectura un poquito pocha con esa LeBlanc, con esa Fiora, que eran muy difíciles de ejecutar y que sobre todo no sé si van a ver modificado lo suficiente de cara al día de hoy. En general, Fnatic y Cloud9 en este grupo históricamente son dos equipos a los que nunca les das por muerto, porque han hecho tantas veces el milagro que uno ya se espera cualquier cosa, ¿no? Y a pesar que en el día de ayer Cloud9 diese una cara horrible, porque el draft podría ser mejorable, no tuvieron un early game proactivo, que es lo que pedía la composición, en el día de hoy puede salir cualquier cosa. Edward Gaming tampoco dio una buena cara, así que los dos tienen que redimirse en este partido en el que se van a enfrentar y sobre todo ganar, porque si no lo haces ya te estás empezando a meter en un problema. Yo creo que en este grupo es en el que de verdad se le exige a Cloud9, ¿no? Porque sinceramente, históricamente, Cloud9 muchas veces ha llegado a fases de play-offs porque quizás los grupos no eran los más duros de toda la competición. Es posible, ¿no? Nos alegramos también de que hayan dejado hoy entrar esas lucecitas, ¿no? Esos carteles luminosos tan típicos. ¿Hay día de mitas? De la afición sobre todo asiática, de hecho son auténticos fanáticos los de Edward Gaming, que casi todos los años yo recuerdo en Corea ver cosas en los metros, en las estaciones. Este año han alquilado incluso un puesto de anuncios dentro de Times Square, que está bastante, bastante bien. Y yo creo que se agradece muchísimo que incluso dentro de un recinto, donde mayoritariamente me imagino, bebé, que el apoyo era para los americanos, ver estos cartelitos, estos neones, animando también a jugadores como me. Es que al final EDG yo creo que es el equipo más grande fuera de China, ¿no? En cuanto a fans internacionalmente, de la LPL yo creo que es uno de los equipos que más fans tiene. Y te diría a nivel internacional porque solo por redes sociales te das cuenta del gran apoyo que tiene incluso en España, ¿no? Champi, Epaminonda, son gente que han sido reconocidos fans de EDG durante muchos años. Ya el año que ha pasado hicieron historia y muy felices a sus fans. ¿Y qué hay más de EDG también que quedarse fuera en este grupo? Un saludo a Solites, ¿eh? Un saludo a Solites. Después de estar desde 2015, aquel año en el que ganaron el MSI contra SK Telecom, rompiendo la primera dinastía coreana, pero de eso hace muchísimo. Tenemos ya a los equipos preparados para la fase de Pixivans, con Maokai, que no es el campeón, sino el entrenador, que se ha hecho por puertas últimamente en redes sociales, bebé, por esa reprimenda que le dio el equipo en una de las últimas series domésticas. Esperemos que hoy no tenga que sacar el cinto. Sus propios jugadores decían que no era lo normal, ¿no? Que simplemente perdió los papeles, que es una persona bastante calmada y que esto no era lo habitual. Así que esperemos que sepa controlarse, ¿no? Van directamente de Varus por parte de EDG. Kaitlin, que se quedaba fuera por parte de Cloud9. Maokai, que no quieren verlos. Los chinos no quieren ver al arbolito. Después de lo que hemos visto con Oduamne, no nos extraña, la verdad. Y veremos que quiere quitarse Cloud9, pero el Varus que estamos viendo, que es un pick, Fernando, muy de Norteamérica. Yo creo que era razonable que subiese un poquito de prioridad, al igual que espero que vaya también cogiendo enteros Tristana, conforme alance del torneo, y es que ha recibido varios bufos, ¿no? De estos pequeñitos, que quizá la gente no se acuerda, pero que se van acumulando y cuando de repente hay un campeón poderoso en el meta, como podría ser una Kalista, al cual ya respondía Ben Varus, que baja su prioridad o aparece Kaitlin, contra el cual también va bien, Varus de repente se convierte en un campeón mucho más poderoso, porque encima es muy versátil y se puede elegir como una suerte de Miss Fortune en primeras rotaciones. De hecho, cosas como que Kaitlin haya subido tanto en prioridad, hace que aparezcan otros personajes, que a lo mejor teníamos más en el olvido, como ayer apareció Jim, por ejemplo, que es un personaje que muchas veces se ha utilizado como counter de la francotiradora, la sheriff de Piltover. Con todo esto que tenemos fuera, first pick de otros, tampoco se lo ha mensado mucho el equipo de EDG, va a acabar en ese carril superior. Mucha gente argumenta que la parte débil, el eslabón más débil de EDG, pasa por esa top lane. Ayer se le vieron las costuras a Eduard Gaming, veremos en el día de hoy, bebé. Ayer hubo críticas a Futs por parte de la fanbase norteamericana, eso posiblemente no lo leísteis, pero yo sigo a algunos influencers y me dedico a leer las respuestas. Se dijo que demasiado coqui, decían los norteamericanos, que Futs dijo, yo no voy a jugar la Champions Q, yo voy a practicar los unos contra uno contra la Vigar V2 y contra el top liner de la academia. Ayer la fiora, Fernando, dejó que desear, hoy tiene que redimirse, van a acompañar la de Acelios, directamente Popi y Acel por parte de EDG. Las fioras occidentales en general no suelen estar a la altura de, por ejemplo, la que vimos en manos de Zeus, que sí que pegó una auténtica paliza a nada menos que Flandre con ese Horn. También han salido diferentes respuestas, tanto a Atrox como a la duelista francesa. Vamos a ver qué tal en esta partida, donde han seleccionado como ICDB esa Popi, que ayer se autobanearon en una composición en la que les habría venido muy bien contra Tiguan, yo creo que la echaron en falta sin duda, y el mítico Acer de Scout, que contra el Acelios, sobre todo, Noa, el rango le puede venir muy bien. Efectivamente, Acelios es muchas veces de lo que más sufre, de enfrentarse a campeones que tengan muchísimo rango, como puede llegar a ser Acer. Si no tienes en ese momento el arma verde, el Calibrum para abusar del rango extra que te otorga, la verdad que te tienes que exponer bastante, y en este aspecto Acer, que va a castigarle muy bien. Cierra la primera rotación clone con el pick de Víctor, lo que significa que vamos a tener duelo de maguitos en el carril central, como ya estamos bastante acostumbrados, nunca dura mucho el meta de la calle central sin ser de magos. Y saltamos a la segunda fase. Y Dijin no ha piqueado todavía la botlane, bebé, por lo cual Vans enfocados a ese carril Lucian, que se queda afuera, y del lado del equipo chino, Trundle. Tienen los chinos que quitarse campeones de los que le gustan a Bobby, que es como se le conoce dentro de Cloud9. Sí, le llaman Bobby Ablaver o Kraber. Bobby es chistoso, ¿no? Sí, Bobby es el cangrejero, básicamente es su nombre no oficial. Y es alguien al que le gustan los picks agresivos en la jungla. El Trundle le gusta para pegarse, Olaf, no es broma, ¿eh? Lo de Kraber está en la tienda de Cloud9. El cangrejero me gusta mucho. Sí, sí. Kraber está en la tienda y una gorra. ¡Joder! Es tremendo. A ver, hay un merchant ahí que explotar. Hay que sacar rédito. Al final uno de los mejores junglas de la historia de Norteamérica, yo creo que por pico competitivo lo es. Estaría ahí con Meteos, quizá, que en su momento sí que era de los que podía competir con el resto del mundo, X-Mizi por trayectoria, pero la ventaja que tiene, por supuesto, es que todavía tiene tipo para construir su propio legado. Le van a quitar el Nautilus a Sven, que es verdad que se ha hecho famoso como super dentro de Norteamérica, jugando sobre todo los enchantes del meta que teníamos antes, pero yo creo que un jugador experimentado como él, aunque pueda patinar de vez en cuando, con ese tipo de campeones con los que se puede mover por el mapa y demostrar su comprensión del juego, también lo puede hacer muy bien. Puede ser un pick que le funcione bien. Van a dejar el counter pick para Sven en el carril inferior y va a ser el pick de Xin Zhao para Blaber. Como decíamos, picks agresivos de pegarse, de estar todo el rato intentando buscar al jungla enemigo para ese tipo de escaramuzas, ¿no? Ese va a ser el pick para el cangrejero y veremos con qué cierra. Eduard Gaming suele Viper querer líneas no de las que él pueda dominar. ¿No fue Xin Zhao el pick de la jugada del cangrejero? Sí, sí, sí. Es que Fernando dice, Fernando dice, contra DFM, Fernando dice, bueno, Blaber tiene tiempo de construir su legado. No, este legado ya está hecho. O sea, Blaber luego puede ganar un mundial que el flash al Krab yo creo que va a estar ahí permanentemente. Pick de Xin Zhao para él. Jinx y Thresh va a ser con lo que cierre Eduard Gaming. Sinceramente, Fernando, no sé qué opinas tú del pick de Thresh, porque muchos argumentaban que era un personaje que se estaba quedando algo obsoleto con el auge de otros campeones en el metajuego, pero lo estamos viendo cada vez más, de hecho, en fase de grupos. Ha recibido unos cuantos bufos, ¿no? Como ese daño extra de la E. Me parece también algunos cooldowns nos han rebajado para que aparezca un poquito más en el mete. Por supuesto, si va acompañado de estos tiradores inmóviles como la Jinx o la Felios, tenemos aquí un poquito de throwback al meta del principio del año con ese split de Primara, donde tuvimos a esta pareja de botlaners muy, muy en boga, pues sí que tiene un poquito más de peso. Además, hay campeones relativamente inmóviles, como también el Víctor que está en la composición rival y yo creo que también por eso bebés han asegurado al Siluro, ese Tank Ench, que dentro de las opciones disponibles te puede venir bien para precisamente evitar una sentencia de muerte. Dos composiciones, Fernando, que funcionan parecido, ¿no? Dos mil lanes con rango, tienes Disengage en la jungla, dos sololíneas fuertes como son Fiora o Atrox para que se enfrenten uno contra uno y dos botlanes de AD Carry de hiperescalado con supports que les puedan hacer pile e incluso iniciar si es necesario. Noa, yo en este tipo de casos, ya sabéis que no soy el mejor analista del mundo, imagino... Ay, me pregunto a mí. Imagino... Tú sabes más de lo que yo, Noa. Imagino que esto va un poco por quién lo juegue mejor, ¿no? A ver, evidentemente, ¿no? Yo creo que son dos composiciones que demandan cierta skill. Te diría que quizás, ¿no? En el caso de la composición de ADG, como tienes el Azir, es un poquito más exigente, ¿no? Que un pick como Víctor, que... Bueno, al final, dificultad más reducida, ¿no? Podríamos decir en la ejecución. Hay una argumentación aquí. Lo que tenemos son, y lo sabe destacando BB, un carril superior tremendamente volátil. O sea, es como que todo el resto del mapa está muy asentado. Rojo, vale, tenemos aquí este pick y la jungla, ¿no? Además, con ciertos elementos de design gauge, martillazo de pop y la W también, que te sirve para crear espacio. Sinzau genera un montón de espacio también con su propia definitiva. Y en top, bueno, en top tienes ahí que se haja uja, que se revienten. A ver, Fats, yo creo que es la condición de victoria clara del equipo de Cloud9, porque además, en el caso de ADG, tampoco hay muchas herramientas de iniciación primaria. De hecho, te diría que ninguna. Lo más parecido sería una sentencia de muerte o quizás un Surima Saffel por parte de Scout, que va a ir con el Cometa para tener un poquito más de presencia en línea contra Víctor, pero no hay muchas herramientas para castigar esa posible tortuga que hagan con el Inferrum de Afelios, también el propio Víctor con su WaveClear, y dejar que Fats meta un poquito más de presión en las líneas laterales. Así que me imagino que Lovar crea darle mucha prioridad a Fats, aunque no es algo que haya hecho demasiado a lo largo del sprint de Norteamérica. De hecho, muchos equipos intentaban castigar en las primeras rotaciones al top laner para sacarle por lo menos a Moners y luego tener prioridad a Geraldo. Parece que está intentando cambiar el estilo. Clondin de cara al Mundial. Fats mecánicamente es de lo mejor que hay en Norteamérica, realmente. Además tiene una Champions League bastante extensa, pero sí es cierto que ayer dejó que desear. Esta Fiora no nos convenció del todo. Veremos si hoy puede tener más impacto, porque obviamente ha tenido tiempo para reflexionar en los errores que pudo tener, enfocando el mapa, enfocando la línea. Tiene el counterpick otra vez contra el Atrox de Flandre y debería, en principio, hacerlo un poquito mejor. Buen gancho de Meiko para empezar, para tradear el guardián de Sven, que va a impedir que pueda caer más daño encima del joven de carry coreano de Cloud9, no A, pero ya es una declaración de intenciones de Meiko. Absolutamente, ¿no? Llegan primero también al carry inferior, van a estar pusheando. Jinx, además, puede ser muy, muy, muy opresiva con los cohetes en este primer nivel 1, en el que a Felios, bueno, pues es verdad que se va a curar un poco, pero no tiene esas herramientas de push. Segunda sentencia de muerte, a Sven le da exactamente igual y, de hecho, utiliza la cobertura del arbusto para castigar a Meiko, pero el nivel 2 va a ser de la bolián de Tiki. Está dando una vuelta a ese posible pick del R5 de Cloud9 y quizá un enchanter que Sven podría haber utilizado es a Lulu, pero contra Cersei tiene un matchup un poquito malo. Si no, sí que habrían ido muy bien también para amplificar a un Sinzawa que hemos visto, por ejemplo, incluso en manos de Selmy en su momento con la Aurora hacer auténticos destrozos en Europa. Así que, como decimos, condición que ahora al final esa Fiora por parte de Faz que sí que consigue la prioridad. Hay gente como Sendo que considera que hasta el segundo ítem no le dan todo la vuelta al matchup, así que va a depender sobre todo de las manos que tenga el jugador de Cloud9 que el otro día estuvo un poquito mal. Pero bueno... El pastelito. No hay que... No hay que rayarse, hay que dar mangancha, bebé. No hay que ser duro con los chavales. Yo creo que, al final, muchas veces los jugadores van por sensaciones y si vuelves a coger la Fiora es porque en lo que tú has ido probando a lo largo de las scrims, a lo largo de esos entrenamientos, pues piensas que es lo mejor que puedes tener de cara a enfocar una partida de contra de un rival que sobre el papel, aunque tú seas el Sit 1 de Norteamérica, es mejor que tú, ¿no? Es el campeón del Mundial, es un equipo de LPL, todo el mundo da por hecho que este partido deberías perderlo. Bueno, de hecho, es que los cuatro equipos de China son una locura. O sea, hay que tener en cuenta que el cuarto Sit de China es el campeón del MSI. O sea, es que... Es que sí, es una locura. Y que le ganó ayer al campeón de Corea, que tampoco es que vayan flojitos. Al final es una liga muy, muy competitiva. Yo creo que por eso está considerada la mejor del mundo y cualquier equipo de los que está aquí en el Mundial puede ganar sin problemas. Están aquí incluso enfocando a Cangrejo con Blaber. Bien, Blaber, superando tus demonios. En la retransmisión y pingar en medio no parece que Scott esté en muchos problemas, pero podría morir. Yo creo que sí, ¿eh? Se lo puede comer. Yo creo que sí, de rapa, pero... Pero la ha ido de un pelo, bebé, ¿eh? Mucho ojo, Dato totalmente random que os voy a dejar hablando de lo que hablaba de los cangrejos antes Fernando. No recuerdo cuántos eran exactamente, pero si Craver, ¿eh? Le he hablado a Craver ni Blaber, se hace más de X cangrejos en una partida tenía como un 80% de win rate. O sea, es una locura. Era como más de 4 o 5. El objetivo real no es el nexo, es el cangrejo. Y eso que está nerfeado. Y eso que está nerfeado, eso te va a decir. Ostras, ¿eh? Bebé, por favor, si nos puedes traer esta estadística con toda la fidelidad posible, yo creo que es un dato importante, ¿no? En Blaber concretamente, o Craver, como lo queramos llamar, uf, esto es muy, muy duro, ¿eh? Yo creo que el reset de la bola en EDG no ha sido el mejor del mundo y aquí Berset, que está congelando la oleada, ya va por delante en términos de farm y ahí va a perder un montón de... va a perder un portador de súbditos el tirador de EDG. Estábamos viendo también que Jensen lo estaba pasando un poquito mal ahora en el Carlet Central, está rotando también Sbem, parece que quieren buscar algo de acción, pero está Meiko listo para la cobertura. Meiko haciendo la cobertura clásica del primer recall, pasándose por medio, sabiendo también que su medio está también un poquito fuera de combate, con poco maná, tiene teleportar, al igual que Jensen, así que no debería estar en problemas realmente ninguno de los dos, no vino la de cañón, así que el que llegue antes quizá puede intentar buscar alguna jugada para controlar el río de la parte inferior, pero el dragón bebé yo creo que le queda un poquito lejos a Gigi que está en la parte de arriba, de hecho le están pingueando, así que no tiene pinta se va a llevar el primer objetivo no tal. No tiene pinta, no, no tiene pinta que sea el objetivo, parece que ambos junglas se dan la mano, somos panas, Fernando, vamos a farmearnos todos los campamentos que podamos y ya ese dragón de viento, ya nos veremos, el dragón de viento suele ser de los apartados, y eso que el alma últimamente tiene un weirdness muy alto y está mucho mejor que hace mucho tiempo, pero es verdad que en solitario quizás no es el mejor dragón del mundo. No te ilusiona, y eso que salga dragón de nube ahora significa que luego hay algo más interesante, y a lo mejor dices, bueno, me lo quito cuanto antes del medio y ya está. Estamos viendo como Berserker se ha puesto bastante por delante de Viper que está recuperando ahora, también tienen el push en la parte inferior, van buscando a Jensen en la calle central, vemos Falange en Viral por parte de Scout, Jensen que tiene que escapar, el stun que no llegaba y Blaber que llega a BB justo a la cobertura. Y es que pueden ayudarle, puede ser la primera sangre para el cangrejero, se lanza por GG, no tiene el destello, llega el rayito, el último básico no llega, no lo va a matar y espérate porque Scout parece que quiere revolverse, está muy tocado, se pone el escudo, se lanza a Blaber pero no va a acabar con su vida, primera sangre que se lleva Ciri Flandre que va a rotar también para ver si pueden acabar con la vida del Sinto que no tiene destello, Club 9 que se mete en un problemón, doble kill para Scout, Fernando, parecía que podía llevársela a Kill Blaber y al final, por una vez en la vida, Noche Sear le ha salido mal. Como rugía la afición china en Nueva York apoyando a su equipo se ha puesto bastante por delante en esta jugar, recoger a la oleada a Flandre que tenía prioridad para moverse y apoyar a sus compañeros pero es que hasta Meiko ha hecho toda la rotación, no veían aquí a Yeye hasta que estaba ya muy muy cerca aquí Jensen se ha dormido un poquito los laureles, el destello que no conseguía meterle con la E contra la pared y aún así le sale bien porque Blaber aquí no sé si ha cancelado un básico, simplemente no le daban lo ha cancelado, eso habría sido primera sangre y podría haber cambiado mucho la historia, ¿no? Exactamente, un poco de lástima, yo creo que sí que se llevaba a Yeye con ese último básico aunque creo que el final de la historia habría sido bastante parecido, la rotación de Meiko yo creo que ha sido magnífica, no se lo ha pensado para nada, flash a través del foso de picuchillos, metes el flame, metes ese despellejar y acabas con la vida de Blaber porque ahora parece que sí que le interesa al dragón. Claro, ya tienes que sacar el mapa, ¿no? O sea, la primera sangre no, te has muerto además al menos una alegría, ¿no? Al menos algo que puedas llevarte la boca y decir, ahora sí, ahora tengo impacto en la partida. Primer dragón que se va a hacer Cloud9, es un dragón de viento como decíamos, obviamente Yeye que habiendo sacado esa asistencia está tan contento, va a salir el heraldo en 30 segundos, Fernando, y viendo este mundial ya me espero cualquier cosa de este primer heraldo. tiene mucha prioridad el heraldo pero debería estar en buena posición y DG, no solo porque tienen la prioridad en bot lo que ha facilitado esa rotación de mexico sino que también Scout, el peor designatario posible del oro en el caso de Cloud9, se ha puesto muy por delante también con esas dos kills en la jugada anterior, fíjate también, no a toda la red de visión que tienen alrededor del objetivo que va a aparecer ahora en la grieta y encima la Atrox todavía tiene la prioridad así que pueden plantear realmente lo que quieran, incluso un die por lo que parece en la calle central. Y también tenemos acción en el carril inferior, Vyper que cogía en la interna, vemos a Falange imperial en la calle central, no hay nada que pueda hacer Jensen para salvarse, Dive de manual, Scout que se lleva al asesinato y es el tercero para el midlaner de EDG, de verdad que estos son, yo creo, las peores noticias para Cloud9 porque no son solo tres kills con las que empieza el equipo chino, el actual campeón del mundo sino que encima yo creo que son en el mejor cliente posible. Realmente es el mejor cliente posible el emperador de Surima, Jensen que empieza bastante mal habiendo elegido el matchup, Ha visto la CIR, ha querido jugar el victor y por ahora está sufriendo bastante, me confirmaban el dato, ¿no? Cuatro cangrejos o más, 80% del win red blabé. Lleva dos. ¿No lleva dos? Lleva dos. Es que cuatro cangrejos es muchísimo, no se consiguen todas las partidas y fijaos aquí qué bonito el aliúb, le pone el muro con esa Falange imperial, lo empotra Jeyer contra los soldados de Surima, la tormenta del Gauss que no es ni mucho menos suficiente para acabar con el emperador. Ahora que podría estar en problemas Fats porque tiene la oleada puseada, está Jeyer por la zona, pero le ven con este guardián así que no debería caer, encima tiene el destello, pero ese control de Naldo Noa se mantiene ferre por parte de Digi. Absolutamente y va a permitir que el equipo chino haga snowball en esta partida. Tiene una barbaridad de guardianes de control, es que ahí no se puede meter nadie de Clundain y que lo vean, 75 cámaras ahora mismo de los chicos de Eduard Gaming, de hecho a Blaber lo van a ver con el guardián que tienen también en la zona del tribus, hay prioridad en la calle central, es verdad que está intentando hacer Fats un poquito de counter con la prioridad en la calle superior y Flandre que se está viendo venir que le puede caer un gank por parte de Blaber, se refugia, yo creo que bastante bien Bebe, momento tenso porque Digi estaba tanteando al Heraldo pero al final no se lo han decidido llevar. Muy inteligente, el problema del chino de Eduard Gaming, sabiendo que no podía pasar, no tienes información de dónde se ha sentado, te has empezado el Heraldo y te imaginas que puede estar por razón a techos para atrás y ahora con la prioridad en los dos carriles y todo el Heraldo de manera tranquila, Cardenete, diríamos que es una jugada de libro, de analista. Yo te diría una jugada a dos tiempos porque sabían además que se había movido por lo menos a la niebla de guerra, el tankens que se ha quedado en ese arbusto cerca de la calle central y ahora también habilita la rotación incluso de la Bodle en caso de que fuese necesaria. No ha sido así, han podido conseguir el Heraldo sin ningún tipo de problema y parece lo quieren poner en la calle central, sobre todo si pueden forzarse a un Jensen que todavía no tiene el destello y que algo se huele, Noa. Algo se ve venir, es que aunque derrapa, qué bonito el destello con la palaje imperial, uno te pone el muro y el otro te pone contra el muro y Jensen que no se puede escapar, el destello que no lo tenía todavía, pero cuidado con el cangrejero, cuidado con el cangrejero que la lanza, se lleva el Shatown, bebé. Se cansó de esperar Blaber, ha dicho, no, 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 esta midlane la voy a parar yo, se ha lanzado para ayudar a su compañero y ha puesto el uno por uno en una jugada que parecía bastante mala, cuidado con Berserker, buscando el tradeo, reventando a Viper, utilizando incluso a definitiva para mantener la prioridad en el carril inferior, se ha llevado una placa, podría llevarse la segunda, Sven que rotaba por si acaso, no va a ocurrir nada más en este carril inferior, pero si Cloud9 necesita, Fernando, de un jugador que esté a gusto en la partida, es de Berserker y por ahora lo está. Sin duda el Zummer que ha sido uno de los protagonistas en los play-offs, MVP de las finales, un jugador que sobre todo tendrá mucho morbo de su enfrentamiento contra T1 al medirse contra el jugador que ocupó la titularidad en el equipo de Faker cuando podría haberlo hecho él y aquí vemos la impaciencia al final de Jensen que se lo lía pero se ha adelantado finalmente y no ha dudado a Sky de utilizar el destello junto con la falange imperial para buscar de nuevo el combo, pero qué bien ha estado Blaber prolongando sobre doble con el destello y de no ser porque el carcelero ha frenado al cangrejero quizá se habría llevado taquil. Oye, bastante guarra la interacción, ¿eh? Ulti, lo ponés en la cara de Poppy y Poppy dice tengo un muro extra, pues allá que vas, ¿no? de los creadores de jugar Bane y Anivia, ¿no? Juntos aparece Poppy y Azir. También, ¿no? Poppy y Anivia, todo lo que te ponga muros, ¿no? En general y todo lo que estampe contra muros en este juego en general. Me ha gustado, me sabe un poco mal por Clone 9 porque creo que la Bolding está jugando bastante bien, sinceramente, pero es que la partida ha hecho un snowball en favor de EDG. Es una sangría lo de la calle central y es que encima ahora, bebé, Scout, que se ha puesto la corona, la de la reina quebrada, no es la corona de Surima, pero ahora es mucho más complicado de matar. Heraldo en medio más oro todavía para Scout. Muy complicado, muy complicado matar ahora a Scout. Heraldo que además le va a dar unas flaquitas extras como tú decías, Noah, y este emperador que ahora mismo está demostrando ese poderío, ¿no? Que tiene la aristocracia en general en el mundo porque Blaber, cuidado que puede intentar banquear el carril central, ¿eh? Blaber que se cansó de ser buena onda, a Scout lo va a matar, él si tiene que matarlo a alguien va a limpiar la visión con la que habían visto antes por cierto a Jensen, ¿no? para poder hacer ese ariup entre Scout y Gege, rotando otra vez Flandre hacia la funga de Blaber que el pobre hombre no le dejan en paz. Está teniendo mucho dominio, ha metido mucha presión, generando incertidumbre en las filas de Cloud9, que nos han mostrado antes el oro y veíamos que tenía Jensen una desventaja de los 1.300, yo creo que después de este traldo es todavía más, así que Scout definitivamente el carry principal en el día de hoy, normalmente es Viper, pero le va a tocar dar un paso al frente y con esa prioridad podrían buscar el segundo dragón de la partida, sería el primero Noah para Eduard Gaming y parece que se va a llevar es infernal. El pobre Berserker diciendo, tío, estoy aquí yo haciendo mis movidas, frisheando oleadas, ganando trades y me va a bajar el Azir, me va a reventar. Es que pinta muy afriado el resultado de la partida, sinceramente, y al final, yo, o sea, no creo que sea simplemente que Jensen no esté dando el do de pecho, creo que así estoy, es el snowball del resultado de la jugada, ¿no? del ganqueo en la calle central, el hecho de que no te has llevado la primera sangre, de que Scout te haya podido pasar la escoba, de la rotación también de médico y al final, se ha puesto muy complicado, es que hay cuadro kills en EDG y están todas en Azir, están todas y no es un muñeco precisamente que digas, bueno, esto luego pega menos, es que encima, encima le queda todavía para su mejor momento, ¿no? Podríamos decir, uy, Sven, uy, Sven, bebé, ¿qué ha hecho Sven? Cuidado, cuidado, porque es que se hace que lo quiere buscar, va a llegar la ultimate por parte de Berser, Berserker es bastante buena, pero el martillazo que va a echar a Blaver y Sven que está totalmente cazado, tiene que flasar, que buena gancho por parte de Meiko, también la falange, Berserker es totalmente cazado, son dos kilmas para EDG, que está limpiando con Cloud9, el gancho de Meiko travieso que no impacta en Blaver de milagro, pero qué bien está jugando ahora Meiko también con este, pausa, pausa. Aquí Berserker ha dicho, chavales, yo he pedido un guardaespaldas en el último pick y el tanken se ha flasheado para que me coma el gancho. Quiero un cambio de soporte, este no me ha gustado. No sabemos cuál es el motivo de la pausa, obviamente, esperemos que no sea nada grave y hemos tenido un buen break. Literalmente pausando para reprender a Sven en plan, ¿qué estás haciendo? Le ha pegado un tradito a la bebida que yo creo que ha sido para ahogar las penas. Es un tradito de estar enfadado, es un tradito de por qué me ha dado este gancho. Meiko está muy acertado, o sea, las Qs de Meiko parece que vayan imantadas, parece que sean point on click, pero no es que está jugando magníficamente. Tenemos pausita, no es la primera del día de hoy. Espero que no haya que tirar de cronobreak ni nada por el estilo, pero es que te apetece, no vale la partida, hay que volver a hacerla. ¿Sabes? Yo he llegado a un punto Dime, dime. No, no, yo he llegado a un punto en mi vida que ya disfruto de las pausas. Abrazas el caos, ¿no? Sí, por lo que sea tú y yo, Fernando, este año, este año tú y yo, Fernando, hemos olvidado para estar juntos. La última vez que comentamos este yuntón internacional fue el MSI de este año, partidos repetidos ya por el ping artificial y toda la movida que hubo con Roya. Es verdad. Yo estaba con fiebre y también tuvimos pausa, que me acuerdo nos pusimos a analizar las pancartas en brasileño de los fans de Red Canids. Quiero decir una cosa, este partido es muy probable que lo gane IDG, pero es que hay otro partido que se juega en la grada que también lo ha ganado IDG y es el de las pancartitas. O sea, no puede ser que vengan los fans de Eduard Gaming con paneles LED, banderas con luces, diademitas con luces, diseños ultra elaborados, literalmente lamparitas con neones y me vengan los de Cloud9 que están jugando en casa con el puto móvil y luego el Cloud9. Y mira que los americanos son los reyes de la pirotecnia. Hombre, por favor. Es decir, no es 4 de julio, pero hombre, un poquito de sabor, ¿no? No puede ser que unos tengan LED, neones y diademitas y los otros tengan el móvil con el logo. No puede ser. A mí me parece. Aquí esto es una clara paliza de DJ. Hay uno con la camiseta de Akkadian, ¿eh? Uff, leyenda Akkadian. Verdadero enjoyer. Uff. Va, ¿qué recuerdas cuando… Bueno, es que claro, ahora que hay pausa podemos contar nuestras historias. Dale, dale, dale. El año pasado se podía votar el MVP por Twitter, por MD de Twitter, el ALCS. ¿Por MD? Nosotros hacíamos… Por MD de Twitter. Una cosa rarísima. Tenían un bot y tú votabas, ¿no? Y podías votar una vez cada día. Y me acuerdo que entre los candidatos a MVP estaban Spica, Jizuke, ¿no? Van, jugadores buenos y Akkadian. Y me acuerdo que un día hicimos campaña y conseguimos que Akkadian estuviese tercero o algo así en el MVP. Eso fue una locura. Buen trabajo, bebé. Yo necesito que alguien en uno de los días de fase de grupos por lo menos lleve una camiseta de Kiwi Kid. Uff. El verdadero héroe de Norteamérica. Actual trabajador de Riot Games. Diseñador. La Yu-Mi. Mucha gente no sabe quién es. Un sinvergüenza. Hay mucha gente que no sabe quién es Kiwi Kid. Un sinvergüenza, ¿eh? No, sinvergüenza no. Una persona maravillosa. Si a Cho Yu-Mi hay que hacerse mirar, ¿eh? Se lo pasaba muy bien Kiwi Kid jugando. Yo no soy la misma persona desde que descubrí que la persona que diseñó a Zira es la misma que a Cho Yashu, ¿eh? Las dos caras de la moneda, ¿no? Hombre, uno hace knock-up y el otro lo aprovecha. Tiene sentido. Me ha visto así. Se hizo el combo, el chaval. No es tonto, ¿no? Dice, yo me lo doy eso y me lo como. Esto me lo hago yo para subir a Charinger, ¿no? Y luego se dio cuenta de que en verdad no funcionaba así. Uno sigue siendo viable a día de hoy y el otro, bueno, pues está... Te cultiva los geranios, ¿no? Que está bastante bien. Oye, nos informan de que parece que hay algún problema con Viper. No es un Jinx que está de momento un poco callada. A ver. Nada, que jueguen cinco contra cuatro. Yo creo sinceramente que es Benny Mercer que no han jugado muy bien la línea. De momento. Luego han pasado cosas. Que jueguen cuatro contra cinco. Si no pasa nada. Vamos a ver. Sinceramente, si ahora Edward Gaming jugase cuatro contra cinco, ¿no ganarían? Aero. No creo, no. No creo. No creo. No creo. Que hay más NA que perder contra cuatro. Buah, eso es cierto, ¿eh? Es como cuando ganas un Aram cuatro contra cinco. Buah, cómo te sientes, ¿eh? Es increíble. O sea, me siento la mejor jugadora de League of Legends del mundo cuando hago eso. Pasa poco, pero... Tiene ahí Bobby la gorrita, ¿eh? Se pondrá la gorra para tener el buff de perks en Cloud9 contra los focos. Me se ha acordado de aquel artículo que leí el año pasado que hablaba de los mundiales. Era en un medio no especializado y traducían todos los nombres y hablaban de blabber y le llamaban chistoso. El fingidor, ¿no? Y por eso le llamaba Bobby Chistoso. Faker. El fingidor. El fingidor. El fingidor. El estafador. La víbora. Viper. ¿Qué más teníamos aquí? Porque es el explorador. El fach es un tipo de pastel. Lo estuve mirando. Es un pastel. Pero luego tenía también el meme de que hacía un sándwich con su puño, ¿no? Claro, porque es un sándwich de fach sándwich, ¿no? Vale. Es la broma. Vale. ¿Berserker? Bueno, Berserker, sin más, ¿no? Eso es un concepto, ¿no? Es como Berserker, ¿no? Pero no es nada gracioso. Scout es explorador. Es bastante intenso, de hecho. Scout es explorador, ¿no? Y luego Flandre, Meiko, Yeye. La verdad es que no... No tiene mucha relación. Yo, el año pasado que estuve dando clases de chino aprendí que Yeye era hermana mayor. Pero, claro, me imagino que será un Yeye escrito con otros caracteres y que no significara eso. De hecho, alguien me lo especificó. El año pasado me lo especificó alguien que significaba otra cosa. Pero ya no me acuerdo de qué era. No estudiaste tanto, ¿no? No estudié tanto. No estudié tanto, Fernando. Comprensión. No, no, no. O sea, he estudiado lo justo para sobrevivir, en plan, que me den de comer y ya está. Ojalá llamasen a Jensen Encarnación. Encarnación. Por incarnation. Ojalá, ¿no? Estaría bien. Pero no creo. No creo que suceda. Jensen, que realmente bebé... Se ha clasificado ocho veces para el Mundial. Consecutivas, además. Récord. Pero si cuentas la que fue con SK Gaming en 2014, hostia, sería una más, ¿eh? Fue como está. Fue como Staff, claro. Ostras. Ahí todavía estaba baneado. Claro, no cuenta. Yo, por cierto, estoy muy en contra de este tipo de cambios de nombre. ¿Por qué? O sea, Encarnación tiene muchísimo más... Era un nombre astrobañero. A ver, era bastante banger, ¿eh? Tiene muchísimo más carisma que Jensen. Tiene potencia. Es como Norskeren a Tore. Hay un lavado de imagen detrás, está bien, ¿no? Norskeren a Tore. Era un reprando. Yo creo que más que... A mí me gustan algunos como el de Kaiser. Que fíjate cómo era el nombre anterior que ni me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. Pero porque Kaiser no se ha puesto su nombre. Pero sí, ¿no? A mí Kaiser me gusta, tiene potencia también. A ver, hay nombres que están muy bien. De hecho, Bebé, en tu caso, Tic Tac, ¿eh? Va tocando. Ya, el adolescente, ¿no? No, me está pidiendo... Ya Sky me pidió de forma oficial que me cambiase el nombre. Cardenete también lo quiere, o sea... Pero yo no lo digo porque hay mucha gente que no ha escuchado hasta estos mundiales. Mal por su parte, por supuesto. Efectivamente. Y se piensa que le llamamos Bebé en tono cariñoso. En tono cariñoso. Pero yo se lo digo porque tiene un apellido. Hay gente que lo piensa que es en tono sexual. Claro. Pero hay gente que tampoco sabe que su apellido es Balzen, que es que está muy bien. Ojo, ¿eh? Es como Dracos que se llamaba Sefa y es como ¿para qué te pones Sefa si tu apellido es Dracos que está guapísimo? Ya, es que... Eso me da envidia. O sea, yo no tengo un apellido potente. O sea, en verdad podría... Se puede llamar Fields. Fields, ¿qué mierda es eso, Fernando? Campos. Ya, pero es como no tiene potencia, sonoridad. Si tuviera que elegir un apellido, pillaría Zurriaga. Ese mola. Está chulo. Tiene sonoridad y sobre todo si algún día me tienen que mencionar los guiris, los pasarían mal. Y eso ilusional. A mí me ha pasado un Cardenate. Ferdin, Cardenate. Ferdin, Cardenate. Ferdin, 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 que a Jensen si se llamaba Encarnación habría que llamarle Encarni. Encarni. Se va a llamar Encarni a partir de ahora. ¿Podemos llamarle Encarni a partir de ahora? Sí, sí. Encarni en la mierda. Mírale. Encarni en la mierda y está... Está pasándolo mal Encarni, por lo que sea. Está pasando mal. Entre Encarni y Concha yo ya me doy por satisfecha. Con el Heraldo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que si quiere reencarnar en otro muñeco porque la verdad es que este Víctor no está funcionando. Parece que ya se ha solucionado el problema que tenían con Viper, que se va lógicamente ahora a la calle central. Ya se rompe un poquito la fase de líneas estándar. De hecho, tenemos Teleport de Scout a la calle superior. Es que cualquier asignación de Míster diría que ahora mismo es favorable para el equipo de IDIG que puede meter mucha presión en esta calle central y por ello Jensen utiliza la definitiva para limpiar la web. Limpiando la oleada, quitándose problemas. Oye, que ya vas 0-3. No puedes seguir cediendo, ¿no? Tanto en el carril central. Limpias oleada, te reseteas. Volverás a la midlane con los minions en principio en una situación un poco más favorable. Pero claro, es que la Toblin Scout ahora mismo puede hacer lo que le dé la real gana, ¿no? Va 5-1-1. Está ya muy cerca del segundo ítem al minuto 15. Qué barbaridad, ¿eh? No le queda nada. Es que prácticamente es inmortal. Cuidado, porque a lo mejor Blubber tiene que hacer unas visitas. Le quedan 700 de oro, creo, para completarse la llama sombría. Cuidado, ¿eh? Facha hacia adelante utilizando el riposte para ralentizarle. Teleporta la parte de arriba. Llega la flange. En perilla y el teleport al apoyo. Están en apuros. Viene Flandre enarbolando la espada. Mandando todo el mundo por los aires. El cohete desde bien lejos y va a ver que va a acabar cayendo la jugada que sale mal para la novena nube, la nube nueve. Los que están un poco en las musarañas porque de verdad no han visto venir la rotación y que Flandre podía darles un susto, Fernando. Nube nueve pero ya está en el séptimo cielo porque le sale todo en esta partida. Yo pensaba que Scout simplemente estaba esperando a los CCs para ya meterse para fuera y no sufrir ningún tipo de problema pero es que lo tenía perfectamente leído para el teleportar y quieren seguir con esa sentencia a muerte. Es Ben Bebe que lo deletean. Y es que están bailando ya, Clondin. Fíjate cómo Flandre quiere divear. Llega el gancho. ¡Vaya Plano! Prediciendo el destello. ¡Qué bonito de Meiko! ¡Qué bonito lo ha hecho Meiko! ¡Qué jugadón del support! Flandre que se lleva otra kill. ¡Qué recital está dando Eduard Gaming! Se cansaron de ser buena onda. Ese gancho tiene muchos kilates. Noa, como se nota que es campeón del mundo en los escenarios ya grandes en el Mundial en la fase de grupos. Saca a relucir todo su talento y justifica un pick que ha sido coleccionado también en redes sociales porque no está tan, tan en meta. Pero es que si hace este tipo de jugadas yo que sé, coja lo que quiera. Si el 3 de Meiko juega con trampas y el CC es de fijación pues evidentemente te lo piqueas. Vemos aquí la repetición. Scout, la verdad, que consiguió salvarse con esa definitiva. Creo que ha sido muy impaciente el equipo de Clondin. Al final no eras capaz de matar a Scout de 100 a 0. Lo comentábamos. Tiene la corona de la reina quebrada con lo cual aguanta un poquito más y luego conforme se larga esto permite las rotaciones. Llegaba el cohete, el cohete de Jinx. Llega absolutamente todo. Llega la acción también por parte de Clondin en la parte de abajo definitiva. Incluso de Berserker que utiliza el viento de un acanado bebé para matar a Scout. Y espérate porque no lo va a acabar matando. Se salva. Llegaba un poquito de base a ponerle la linternita. Qué bien el bitlaner de Heyfush que está sufriendo mucho en la top lane. Va a meter el parry y quiere darle la vuelta pero a Flander que le saca un nivel y le saca bastante daño al top laner de Clondin cuya fiora. Hay que ser sinceros, Fernando. Creo que hay que dejarla de lado. Hay que cambiar la lectura efectivamente y retoma el río. Ahora Edward Gaming va a vaquear en Viper. Posiblemente tenga ya medio ítem completado. Flander tiene prioridad en la calle superior. Está llegando también Scout. Así que este dragón que aparece en 30 segundos debería ser para EDG. Tenemos alma de montañas y ya cuesta matar a Scout Noah como consiguen estas resistencias adicionales. Apague y vámonos. Es muy duro cuando mandas tantos recursos para sacar un gank o cualquier cosa y es que no te sale. Y se está dando de bruces Clondin con este muro que se scouten en esta partida. Desde la jugada de la calle central que no sé si era nivel 4 o nivel 4 o 5 pero una jugada que de verdad es una de las bolas de nieve más heavy que he visto en general en el League of Legends. Te sale mal un gank pierdes la primera sangre y parpadeas la ficha de dominó es que scouta 5-1 tiene dos objetos a minuto 18. Y fíjate en la parte inferior para terminar de abrir el anillo exterior de torretas y toda la visión que tienen preparada alrededor del objetivo neutral. Está completamente a ciegas. Clondin que solo tiene un guarde hecho deshabilitado ahora mismo. Va a pegar el segundo cabezazo en la torre última y de Poppy que no pega sobre nadie y no va a generar un poquito de espacio pero es que tampoco les hace falta. Está metiendo más presión scout en la calle central y este objetivo que debería ser completamente gratuito. Cuando al minuto 18 necesitas cuatro personas para parar el push del equipo rival en el carril inferior, amigo mío, siento decírtelo yo pero parece que estás en un problema muy, 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 muy grande. 6K de oro de ventaja para DG al minuto 19. Scout manteniendo la presión en el carril central gracias a su torreta poniendo la poque parada en este carril del medio y es que no hay modo de pararle ahora mismo. Al hacer 5-1-2 dos sitters ya minuto 19 a botas completadas. Es una partida tremenda. Y sobre todo tienes el hecho de que Scout va muy por delante y Kensen muy por detrás. Ya damosnos cuenta de la diferencia de su ditos es bastante, bastante acusada. 0-4 para Enkarni que de verdad que lo está pasando Enkarni Eskarni lo está pasando peor que las reuniones de vecinos. Enkarni está ya tapándose con el mantón de Manila diciendo se me ha hecho un poco tarde me quiero ir a dormir. Jensen que no está ganando para disgustos en este mundial no funciona de Manila Leblanc hoy va bastante mal con el Víctor que por supuesto BB escala a las mil maravillas pero es que yo creo que con el ritmo que lleva Edouard Gamis el mídor de ventaja dos dragones los heraldos no le van a permitir ni mucho menos acumular objetos. Está teniendo muchos problemas como tú bien dices para conseguirlo. Fernando creo que no lo hemos hecho en todo el mundial y creo que nos merecemos comprobar nuestro nivel de gafo. Vas a jugar ya la carta a la carta trampa. Hombre, hombre. Noa, Fernando y yo somos gafes siempre que decimos esto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces necesitamos comprobarlo si tú lo eres. Noa, ¿qué porcentaje de victoria le darías a Cloud9 ahora mismo? Eh... 5% y siendo generosa. Hemos visto remontadas de 5% en Superliga en Algor de inglés. Yo le voy a dar un 3. Es que la carta trampa ya la ha jugado hoy para favorecer a Fnatic contra T1. Entonces, me he quedado ya drenado de poder, bebé. No me queda más. Oye, ya has jugado con el gafo, ¿no? Pero yo soy una bruja experimentada que he hecho tablas en el European Masters, eh. Es verdad que tú has jugado mucho con la magia negra, ¿no? Hombre... Las artes oscuras. Es que el Mercurio Retrogrado este... No sé. Mercurio Progre, no sé cómo es el Mercurio, la verdad, pero... Pero bueno, lo pillamos bien. Funciona bastante bien aquí. No es gallega, pero lo de ser bruja a las meigas les va bastante bien. Ojo, eh. A... Ese sí que es grujo, eh. Te iba a llamar cabra ya con lo de las meigas. Cabra, maravilla, o noa. Ni... Fernando Cardeneto, otro gancho por parte de Meiko. Cuidado con Blaber, que puede estar cazado. Se lo tiene que comer es Ben, le pega el lengüetazo. Se va a lanzar Blaber, el cangrejero, que va a cavar el contra la pared. Es que va a ser que... Se ha llevado la vida de Meiko. Y cuidado, que puede dar la vuelta con los 9, porque llega Futsch con ETP, empiezan los puntos vitales. ¡Qué partillazo! Acaba de vender Yéye, pero puede estar cazado. No, van a acabar con su vida y llega Flandre desde el lateral. ¡Pum! Que dice Atrox. ¡Pam! Que dice Atrox. ¡Pimpa! Que dice Atrox. Está bien, todo el mundo por los aires, pero acaba muriendo, porque lo han hecho perfecto los chicos de Clown9, que parece que quieren seguir peleando. Flandre, que ha llegado para hacer absolutamente nada, Fernando. Dos por uno. No, dos por cero. Está funcionando la magia, ¿eh? ¿Habéis subestimado a mis poderes? ¿Qué cuidado puede todavía tener oportunidades? ¿Habéis subestimado a mis putos poderes? Círculo de invocación. Se viene la remontada de Clown9, chavales. Solo son 6.000 y ahora todavía de ventaja, aunque hemos de unos cuantos Salmoners. Flandre, que se ha venido arriba después del flanqueo. Aquí vemos la repetición, donde parecía que podía salir bien para el equipo chino en este gancho de Meiko. Blaver, que utilizaba la definitiva, no se coordinaba muy bien en este caso con el devoral del tanque. Pero mataban rápido a Meiko y aquí llegaba el Darkin después de que Fats gastase muchos recursos con la Fiora. El martillazo para atrás, que es bueno. De hecho, luego parará yo creo que se ha subido un poquito a la parra el bueno de Flandre. Simplemente con ganar espacio estaba hecha la tinfe, pero se ha metido a rematar a Berserker y lo ha pagado con su vida. Es que de hecho no había nada que hacer. El resto del equipo de VG no podía seguir a Flandre a ningún sitio. Yo creo que se ha sobreestimado bastante pensando que podía hacer un uno contra cuatro. Bebe, eh... Del uno al diez, ¿cómo valoras mis poderes? Depende de cómo acaba la partida, ¿no? Yo creo que esto ya es bastante magia, eh. O sea, que Clown9 se acaba delante esta fight. ¿Remontan? Si remontan, yo creo que te tienen que dar el título de Brujo Oficial, eh. Cuidado otra vez Meiko buscando el gancho. Otra vez Blaber enganchado. Llegan los mascafuegos. Más de la mitad de la vida que ha perdido el cangrejero. Tienen que respetar, pero saben que en el varón Nashor no se encuentran. Eso es lo que está buscando Clown9, Fernando. Aquí no están. Vámonos. El set no era el más limpio ni mucho menos para el objetivo, pero se acaban ahí las semi-cazado. Una pena no habían impactado esos mascafuegos por parte de Viper y quieren meter un poquito más de presión en esta tier 2 en la calle central respaldados por la propia estructura del surimeño. Las ailes también pulseadas. Una situación malísima para Clown9 que cede la torre no. Ahí está, efectivamente. Ceder es una palabra bastante benevolente. No había forma de defenderla realmente. Lo han jugado muy bien los chicos de DG que encima tienen la torre de Shurima para cubrirles en situación de necesidad. Está Clown9 intentando achicar agua como pueden del barco, tanto en la calle superior como en el carril inferior donde también estamos viendo que Flandre, a pesar de que le ha salido la cosa un poquito rana en la jugada anterior, sigue siendo una figura bastante opresiva. Yeye, a lo mejor también se ha calentado, viene en carne por la parte superior de la jungra y esto es algo bebé que estábamos comentando durante el draft. No tiene realmente DG una forma de iniciar fiable. Así que les está costando un poco seguir oprimiendo a Clown9. Es verdad que para asediar sí que tienen rango entre la Jinx y el Lazir, pero si hace falta buscar una pelea lo tienen más complicado. Uno de los modos de cuando no tienes engage buscar peleas es controlar el sitio, controlar los objetivos, controlar el río y que tenga que ser el equipo rival el que venga por ti. Parece que ese es el plan que tiene Eduard Gaming, el dragón que aparece y se lo van a hacer de manera muy sencilla. Se van a colocar a un dragón de ese alma de montaña a no ser que Blaber venga a hacer la locura y es que parece que quiere intentar robar los 6.000 de vida que tiene el objetivo no ha cuidado que puede intentarlo. Se va a meter, se va a meter, de momento tiene un poquito de superioridad. De hecho, Flandre que ha tenido que escaparse, el stun es bueno por parte de Fats, el dragón que sigue siendo el objetivo que todo el mundo quiere. Flandre que se vuelve a meter y Blaber que no sabe ahora mismo qué hacer. Fats escapa de la W también del top laner de EDG y Blaber que quiere robarlo, no quiere concederlo, tiene que tirar. Al final, Spencer lo acaba comiendo el objetivo neutral que lo asegura el equipo chino. Blaber que va hacia adelante, sobrevive de momento, campo reeditatorio y la tormenta del caos de Víctor haciendo mucho daño y mucho trabajo. ¡Uy, qué gusto! Sentencia de muerte que pilla a Fats, no sabe ni cómo, Flandre que se lleva la kill, Cloud9 que parecía Fernando que se había escapado pero no se han ido muy lejos. Meiko que no está dejando jugar ni mucho menos a Cloud9 que casi aprovecha la codicia del equipo chino que quería coger también la oleada de la calle superior pero afortunadamente tenía teleportar el scout así que podía incorporarse y Jensen ha tardado muchísimo en llegar a la jugada y al final no le sale ni mucho menos bien. Van al Nashor tiene dos dragones de montaña de Jansu, a ver, son muy resistentes y Meiko que hace de guarda espalda, a ver. No sé si puede intentarlo robar lo blaber, porque tiene 4.000 de vida el objetivo de Martillazo se va volando el cangrejo y de esta creo que no lo van a poder robar a no ser que Jensen haga el milagro lanzar rayito pero finalmente Eduard Gaming que acaba asegurando el objetivo Baron Nashor para el tercero el tercer chino el campeón del mundo y vamos a ver la repetición porque Meiko está dando un auténtico recital yo aquí sinceramente creo que le daba tiempo después de que Sven se haya comido a blaber a escupirlo en el foso e intentar robarlo aquí la verdad que sí Fats yo creo que no se esperaba que ese gancho impactara se escuchan los lamentos también del público el ojo de uff te comiste ese gancho muy desafortunado porque al final Fernando vuelve a hacer bola de nieve asegura el tercer dragón y DG se ponen en punto de alma de montaña y además tú destacabas lo insidiosa que puede llegar a ser teniendo en cuenta que ya está costando mucho sacar kills sobre el equipo chino pero es que encima también se ha llevado Baron Nashor y es una compo de la que alababamos el buen asedio que tiene ahora mismo picos de poder muy importantes en la composición de DG tres objetos para Flandre tres objetos también para Scout que le saca uno y medio o uno ya porque ha completado ese bastón del vacío Jensen incluso Berserk que estaba por delante de Viper ya está más o menos en tablas con el tirador del equipo de DG van a intentar llevarse la torre la que hay superior y lo que pega ahora Flandre con este rencor de Serilda nivel 16 encima un punto más en la definitiva no puede hacer nada ahora mismo el equipo de Cloud9 basta ya de Fioras basta ya de Fioras no más Fioras de que destinar los equipos occidentales bueno a Broken Blade le dejamos después de hoy pero en general basta ya con las Fioras que no están convenciendo para nada y Fudge que sigue insistiendo en ella la torre tenidor del carril superior que la está castigando el conjunto de Eduard Gaming va a estar rotando Flandre con sus compañeros Noah está cerrado Cloud9 hoy en la previa del streaming inglés que empezaba un poquito antes siempre que la nuestra sacaban los los castes de la mesa sus pizzas favoritas y había una que no me acuerdo de quién era que era la de era mitad NA al aeropuerto y NA de NA estupendo por un poco de ayer y la parte de NA al aeropuerto tenía muchas Fioras tenía muchas Fioras así que que hoy es extra de NA al aeropuerto para los fans de Norteamérica que están perdiendo absolutamente todo bebé top se les cae medio se les cae y parece que no hay respuesta posible parece que no hay respuesta porque el nivel de medio ha caído y esperate porque llega el inglés por parte de JJ que ha acosado totalmente a Fudge que tiene que acabar flaseando scouts de lateral reventándoles ven que también está muy tocado acaba muriendo el top laner entra Blaber para intentar hacer tiempo la caja se tormenta por parte de Vítor que es muy buena pero ha caído el sapo también va a caer el cangrejero va a caer también finalmente el 3 de Meiko pero es que per ser que el poco ha podido hacer esta partida solo sobrevive en Carni que poco más puede hacer que mirar como le termina la partida EDG que ha dominado de principio sin Fernando y va a poner su primera victoria en el mundial se presenta el campeón del mundo ante el público de Nueva York con una partidaza espectacular de Meiko con un 3 que ha hecho las delicias de los aficionados chinos en la Gran Manzana 1-1 va en este grupo A no conoce todavía la victoria no a el equipo de Cloud9 que no le da una alegría a los norteamericanos no no le da ni una alegría a los norteamericanos lo comentábamos es un grupo muy duro de hecho en este mundial todos los grupos son extremadamente duros y Cloud9 que ya con un 0-2 bebé las cosas se te ponen bastante cuesta arriba ay Sben está muy triste quieren darle la mano Sben niño dale la mano no se ha dado ni cuenta no se ha dado ni cuenta pobre Sben pobrecillos ahora vale vale gesto bonito ya está yendo yo le voy a ignorar y después mirad estaría feo ¿no? el gigante europeo ahora en las filas norteamericanas de los pocos jugadores que han conquistado ambos títulos y aquí vemos la reverencia el saludo de EDG al público de Nueva York que le ha ovacionado mucho en estos carteles sobre todo de Viper y Meiko nosotros que después de esta partida nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el pospartido hasta ahora hasta ahora ¡Gracias! 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 ¿Qué tal gente? Estamos de vuelta a partida bueno bastante sencillita la verdad para el vigente campeón de los mundiales y DJ capaz de que ha dado un verdadero recital Fernando y no ha dado respiro a Cloud9 prácticamente en ningún momento una cara muy diferente a la que vimos ayer del equipo chino contra T1 y una partida que se ha empezado a decidir por esa jugada en la calle central en la que Jensen la verdad ha estado bastante dormido un error de novato de un jugador que a diferencia de Biersen normalmente sí que da un paso al frente en los internacionales pero es que desde esa primera sangre no han hecho un boquete a través de la calle central contra un Víctor que como tú dices no ha tenido ni un momento de respiro no lo cierto es que no ha tenido ni un momento de respiro desde ese ganqueo que llegaba a la calle central en el que a Cloud9 le faltaba un autoataque para llevarse la primera sangre la partida se ha hecho Snowball en su contra y que bueno Azir se acabe poniendo bueno que iba 3-0 o 4-0 o 4-1 a minuto 18 de partida BB con dos objetos antes del 20 parece complicado 5-1-2 al 18 iba con dos objetos y las botas o sea no puedes pedirle más a un early game yo creo por parte de Azir Storm tremendo Cloud9 que está teniendo una lectura muy rara de lo que quieren hacer en partida no tampoco se están terminando de coordinar y a chicos como Overserker que estaban jugando bien la línea pues probablemente les esté doliendo no especialmente porque yo creo que la botlane y Blaber han sido lo más salvable Futs y Jensen desaparecidos aquí vemos la repetición de hecho de la jugada que ha desencadenado toda la serie de catastróficas desdichas para el equipo norteamericano y lo que no se ha visto es ese guardián de visión en el PixelsBuds del río donde han visto a la pop y aún así Jensen no ha reaccionado a tiempo la rotación de Meiko también ha sido fantástica y es que en una partida en la que hablábamos de una cirka iba súper inflado el support de Idona Gaming con ese 3 maravilloso ha sido capaz de eclipsarlo con unos ganchos que si sacásemos el porcentaje de acierto estaría cerca del 75-80 tranquilamente le he visto fallar un par de ganchos prácticamente en toda la partida incluso hemos tenido alguno con predict al flash es verdad que ha sido Scott el que se ha dado los highlights pero yo creo que el MVP de esta partida debe ser sin lugar a duda a Meiko 100% y estamos viendo además que el 3 partidas cada partida que pasa yo creo que está demostrándose que es jugable 100% que se puede sacar y eso hace que a mí por lo menos me alegre porque llevamos tiempo sin verla y es un personaje muy espectacular ya lo hemos visto en este momento parecía que Cloud9 podía soñar porque ha sido una teamfight la primera yo creo y la única en el partido que han conseguido salir positivo de ella pero es que instantáneamente como suele pasar con los equipos de la LPL te vuelven a forzar a pelear y ahí ya sí saben cómo forzarte para que acabes perdiendo la Cloud9 como digo perdidísimo Eduard Gaiman que sí que ha dado una cara diferente y este grupo que se pone bonito realmente si el único haz de luz para el equipo de Cloud9 estaban haciendo rituales satánicos a ver si podía darle un poquito de emoción a la partida dándole su bendición a Cloud9 pero no había mucho que hacer no conseguían aprovechar la codicia del equipo de la LPL el tercer seed que sigue estando muy pero que muy fuerte quizá el meta no les favorece tanto como a otros porque Flandre no se mueve también con campeones ofensivos pero no está con el Atrox la verdad no le ha ido mal no le ha ido nada mal sinceramente y eso que bueno ha sido first pick a ciegas Flandre yo creo que ha cumplido a Fucho creo que se le va a pedir un poco más porque volvía a aparecer esta fiora que sinceramente el impacto en la partida ha sido bastante reducido bebé estamos viendo aquí ahora mismo las gráficas de oro y de daño también destacando sobre todo en la de daño los melees que siempre se les infla un poco porque están todo el rato pegándose porque son unos intensos pero el oro casi en toda la partida en favor de IG y cuesta arriba probablemente una de las gráficas de oro más estable que he visto en un partido en el que esté un equipo de la LPL porque normalmente siempre hay algún momento en el que seamos sinceros tú y yo que hemos visto mucho de la LPL Cardenete también se dropea en algún momento el oro y acaban empatándote o poniéndose por delante una falta ahí por el azul es una de estas primeras veces es una de estas veces que digo no parece un partido de la LPL si tapas los nombres no tiene pinta además de la LCK bueno hablando estuvimos hablando tú y yo el otro día con Munchables mi caster de la LPL favorito y nos decía que para él Eduard Gaming es el equipo chino más coreano de todos con el estilo más coreano de ahí la estabilidad supongo yo creo que también tiene que venir por ahí esa estabilidad pero bueno nosotros queremos ir a una pausa porque a la vuelta venimos con el top esports contra GAMMISPORTS los viendamitas que vuelven al Mainest así que no os vayáis porque puede ser un partido muy interesante hasta ahora chao chao